Cifras relevadas por el Ministerio de Ambiente indican que las últimas dos décadas más de 3 millones de hectáreas de bosque en Colombia han sido deforestadas, un panorama que empeora día tras día. El 76% de la deforestación en Colombia se concentra en la Amazonía, sin embargo, el Catatumbo, el sur de Bolívar, el Pacífico y Antioquia no escapan a este fenómeno. Para la ministra de Ambiente, los esfuerzos por reducir el impacto con el paso del tiempo han sido pocos. Gracias por ver el video.